En todo momento sabe que pienso, sabe calmarme cuando estoy tenso También sabe molestarme como nadie, pero la verdad es que la quiero más que a nadie Lo siento porque te fallé mil veces, y aún así nunca te fuiste de mi lado Lo siento porque te prometí que nunca lo haría, y estuviste ahí cuando lo hice y salió malo Y quiero decirte que no te culpes, por como a mí me vayan las cosas Fuiste la mejor y lo sigues siendo, detrás de este niño hay una mujer poderosa Y todo lo que se me lo enseñó la calle, lo malo, lo bueno lo aprendí de ti Luchar por lo tuyo y aprender de cuando falles, y por mucho que cueste sigues y te haces feliz A mi mamá, yo le canto a mi mamá, ella me trago al mundo sin importarle nada A mi mamá, yo le canto a mi mamá, ella me trago al mundo sin importarle nada No siempre he estado a la altura y lo siento, alguna vez tuvimos que empezar de cero Si te hago llorar enseguida me arrepiento, pero más me arrepiento de no decirte te quiero Tantas cosas que decirte y no me salen, por eso es que te escribo esta canción Olvida a los malos, quédate con los que valen y cuando te resbales sabes que aquí estoy yo No suelo mostrar sentimientos, yo no sé de eso, pero eres la única que me ha visto llorar Me acuerdo cuando casi me tuviste que ver preso y me juré a mi mismo que nunca me iba a pasar Luchadora como ninguna, aunque no tenga nada si puede te ayuda Por eso es la miseria y es la fortuna, muéstrale cariño porque madre solo hay una A mi mamá, yo le canto a mi mamá, ella me trago al mundo sin importarle nada A mi mamá, yo le canto a mi mamá, ella me trago al mundo sin importarle nada A mi mamá, yo le canto a mi mamá, yo le canto a mi mamá, ella me trago al mundo sin importarle nada A mi mamá, yo le canto a mi mamá, ella me trago al mundo sin importarle nada